Y muchas veces hasta que no sucede, no nos damos cuenta de la grandeza que Dios tiene en nuestra vida. Necesitamos más ponernos de rodillas, no importa la religión que profece, póngase de rodillas, porque eso son consecuencias del pecado del hombre, que se ha olvidado amar, que se ha olvidado respetar, que ya no respeta ni siquiera la vida de un inocente. Hoy estamos adoloridos por la muerte de un ser querido. Estamos adoloridos por la muerte de un inocente. Pero cuántas veces nosotros lo hemos contribuido con nuestras envidias, con nuestros egoísmos, con nuestras faltas de amor, con nuestras faltas de enverga, con nuestras faltas de Dios en nuestro corazón. Hoy el Señor nos pide un poquito de amor.